Hace días que no duermo Paso días y noches viviendo sin ti En mi cuarto tus pasos se hacen sentir Me desvelo pensando por qué sucedió Me duele sentir que el culpable fui yo Y es que hoy solo me encuentro aquí Escribiendo lo que te prometí Una canción de amor Y vuelve, por favor no aguanto esta soledad Tantos días sin tenerte, sin saber que es de ti Y vuelve, solo lágrimas en mi soledad Pensé que ya no estás tú, mi vida no es igual Hace días que no duermo pensando en ti Hace días que no duermo sufriendo por ti Y es que hoy solo me encuentro aquí Escribiendo lo que te prometí Una canción de amor Y vuelve, por favor no aguanto esta soledad Tantos días que no aguanto esta soledad Tantos días sin tenerte, sin saber que es de ti Y vuelve, vuelve, solo lágrimas en mi soledad Y vuelve, solo lágrimas en mi soledad Pensé que ya no estás tú, mi vida no es igual Y vuelve, vuelve, solo lágrimas Desde que ya no estás, mi vida no es igual